Yo encontré a una princesa en un jardín, un jardín lleno de flores y entre todas esas flores apareció como un rosal lleno de mil colores. Esa princesa, esa noche, ese amor que tuvimos los dos y después desapareció en el tiempo, en las tinieblas y nunca volvió a aparecer. Esa princesa que yo tanto echo de menos, ¿dónde estará? Seguro que volverá quizás en otra rosa, quizás en otra flor. Esa noche, ese amor que tuvimos los dos y después desapareció en el tiempo, en las tinieblas y nunca volvió a aparecer. Esa princesa que yo tanto echo de menos, ¿dónde estará? Seguro que volverá quizás en otra rosa, quizás en otra flor. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.